Manualidades Geli. Aprende y crea. ¿Cómo decorar tu hogar utilizando palettes? Aquí 15 ideas. Idea 1. Soporte para colgar tazas. Así de fácil podrás hacer un elemento decorativo precioso para colocar en tu cocina o tu comedor. Además es muy útil para organizar tus tazas. Idea 2. Mesa decorativa con ruedas. Si deseas darle un toque de decoración vintage a tu hogar, una mesa como esta será ideal y lo mejor es que puedes hacerla tú misma. Idea 3. Mesita de centro sencilla. Con una mesa así podrás complementar tu decoración de una manera muy sencilla y hermosa. Solo tendrás que pintar los palettes. Idea 4. Cabecera rústica para cama. Los palettes también son perfectos para hacer cabeceras para tus camas con un aspecto rústico precioso y que le dará un toque original a las habitaciones. Idea 5. Sofá con ruedas. Si haces un sofá como este para tu hogar, además de decorar tendrás un sofá que podrás llevar fácilmente a la habitación en la que lo necesites. Idea 6. Choza para tu jardín. Con la madera de los palettes puedes hacer una choza como esta que se verá espectacular en tu patio o jardín. Además te servirá cuando quieras desconectar. Idea 7. Haz una cama muy linda y original. Así de fácil es tener una cama y evitar tener el colchón en el suelo. Además podrás decorarla a tu gusto. Idea 8. Mesa de comedor. Con varios palettes puedes hacer una linda mesa de comedor o también un desayunador para tu cocina. Se verá increíble en tu hogar. Idea 9. Repisa muy original para la cocina. Con la madera de los palettes puedes hacer una repisa como esta para decorar tu cocina y también organizarla un poco mejor. Idea 10. Espectacular lámpara de techo. Una lámpara como esta quedará preciosa en cualquier habitación de tu hogar y puedes hacerla tu misma como un proyecto de bricolaje. Idea 11. Haz tu propia biblioteca. Si quieres una biblioteca en tu hogar, todo lo que necesitas es un palet y algunas tablas de madera. Como puedes ver el resultado es precioso. Idea 12. Precioso mini escritorio. Si no tienes mucho espacio en tu hogar, esta es una gran idea para decorar de forma funcional y muy original. Idea 13. Repisa esquinera. Si utilizas la madera de los palettes, podrás hacer una repisa diferente y muy hermosa para decorar y aprovechar cualquier esquina de tu hogar. Idea 14. Soporte para macetas. Con un soporte así podrás decorar tanto el exterior como el interior de tu hogar con tus plantas favoritas y sin gastar demasiado dinero. Idea 15. Si tienes un balcón, debes hacer esto. Crea unos preciosos sillones para sacarle muchísimo más provecho a tu balcón y poder pasar más tiempo en él cómodamente. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Selly. Aprende y crea. Aprende el aire Aprende el aire Gracias.